Danny, the king of the track Sé que tú tienes ganas De tenerme en tu cama Sé que estás preparada Para el sexo Y con tan solo una llamada Bastará para llegarle a tu casa Y hacerlo toda la madrugada Te noto desesperada Esta noche todas las sábanas mojarás Me dices que soy tu hombre Y que de mí nunca te escondes Cuando te pongo en cuatro cosas Al decir mi nombre Que no me comprometa Y que solo te lo meta Y en la habitación quiere que yo la someta Dices que soy el único que a ti te entretiene Siempre me agarra el pene cuando voy en la BM Se lo hago bien rico Jalándole el cabello La beso en el cuello Le agarro las nalgas Y le dejo mi esperma como sello Ella quiere acción Ella quiere acción Que sea mi esclava en la habitación Ese culo es mío con o sin condón Yeah Sé que tú tienes ganas De tenerme en tu cama Sé que estás preparada Para el sexo y con tan solo una llamada Bastará para llegarle a tu casa Y hacerlo toda la madrugada Te noto desesperada Esta noche todas las sábanas mojarás Estoy listo por recorrer tu cuerpo despacito Hagamos posesión volando de pasión solito Siente la brisa No lo haremos deprisa En la habitación te meto Y la piel se te eriza Me encanta verte desnuda Y para mí solita Que se repita Cuando te lo hago Eres tú la que disfruta y me enloquece La que se merece Que la haga todas las veces La ventana abierta La champaña en la mesa Me gusta cuando te pone ruta Y me besa En el noveno piso Me muestra su destreza Y todas las posiciones Se lo inventa mi traviesa Cuando está conmigo Se desconecta del mundo Aprovechamos hasta el fondo Se lo hundo Me excita cuando en el proceso Te pone a gemir Dale ponde de cuatro Que te voy a partir Tan solo al mirarme se moja La ropa interior se la afloja Si no se lo meto se enoja Me da una mamada y ni se sonroja Me llama cuando se le antoja Y me espera con la tanga roja Me tiene en la cuerda floja Cada vez que me pide que me la coja Dice que de su vida soy el centro Pero solo cuando se la dejo adentro Quiere que sea su amuleto Ella quiere tenerme de tiempo completo Me pide que sea discreto Que lo mantengamos en secreto Pero ella confiesa a sus amigas Que se vuelve loca cuando se lo meto Sé que tú me extrañarás Cuando a tu lado no esté yo Soy el que siempre llamas Para que te haga el amor Ok señorita lo sabemos que Podrás tener miles pero Ninguno como yo Así que ya sabes nena Lo dice Javier Cristal Papi cuando tengas ganas con una llamada basta Me llego a donde sea B.F. El Versace El regreso M. Records Mario Sanz de Producers El masivo El exceso de la music Y tu sabes como lo hacemos Tu sabes como le metemos flow